Cuidado, cuídate, lo que es tanguilla, anda más Tu laíte de con cucullos, lo que es tanguilla Que yo ando con los meios, tú andas con los niños Con el team, los picos, esto lo que es tanguilla Lo que es tanguilla, lo que es tanguilla, lo que es tanguilla Dime tú, te me vas a guillar Al vez es fuerte, pero llegando de la esquina Tu culo va a lo pareciendo a ser yo culo, bacio Yo ando con la mami que no te gusta hacer Con una fin y blabérito, llamando la atención Es que también te quitamos, bacio Pero discusión, todo lo tuyo es fake Como una extensión, tanguilla Diablo que pique, Koshima es mi Como si fuera una brique Yo, shorty got two kids Tiene dos hijos, ella está soltera, loco Echicido, chile que en la vejía Ella mira hacia aquí, aquí Nacemos un chile que en la vejía Yo tengo algo malo, mi espalda, mi galo Mi ponte de metal y yo no quema Ay Ay, 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 ay Ella nota de tiempo como lo man un diciembre Ella mata y no mata pero quiere que la siembra Ruedas real y no es calami Cojo un río, tú gurami, aunque tenga dos hijos Tú nunca vas a ser una mami, no mandes de duro Ya yo me suelto esos trucos, después tengo que cambiarte el número Si me involucro es que tú estás duro Es más dulce con los ticos Si te gusta estás majando, pon un puto de mangú Tú quiero una mala, yo quiero manga la mala Así que por mí te mueres, déjame comprar la pala Un radar de corte bomba se dueña cerca de ti Y las feas se juntan contigo para sobresalir Y las feas se juntan contigo para sobresalir Y las feas se juntan contigo para sobresalir Venga lo que, así que vaya ese día ahí Maldita feas, loca, coquilla ¡Panquilla! 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 ¡Ey! Que lo que enrolan comida sabe cola café Cuélame este paquete Si tú sabe cola café Cuélame este paquete Cuélame este paquete Pero tú estoy diciendo un tema nuevecito Una vaina que estamos entretenidos El estreno El estreno los pico con el Jim Tambora Dale algo No me grites Perdón El primo es Sniper Esa que repica La rubia, la gringa Esa que repica La rubia, la gringa Esa que repica La rubia, la gringa Esa que repica Esa que repica Esa que repica Esa que repica La rubia, la gringa Esa que repica Esa que repica Esa que repica Esa que repica Es la nalga, ay, y que no, lo puso, la francesa, te hablo francés, ¿qué pasó con usted, mi cielo? Usted es francés, no le paré a nada, yo no sé lo que le dije, que se joda de todo, hasta los palos, hasta los palos, ay, mi madre.